amigos buenas noches cómo están estamos en octubre primera noche de octubre y quiero presentarles en donde estuvo lo que fue el sembradío nunca habíamos hecho un vídeo nocturno pero creo que vale la pena este fue el sembradío donde tuvimos las calabazas hemos colocado unos faroles y vamos a caminar por el jardín pero ahora nocturno quiero darle las gracias ahí está este es max es otro perro que tengo es un pastor es un labrador que tiene 15 años max saluda max está max ahí están las los faroles que hemos puesto porque tenemos una invitada una invitada alguien que estuvimos esperando todo el año ahí está nuestro perro max y ahí está nuestra calabaza nuestra big moon nuestra big moon vean cómo quedó hermosa los dientes estuvimos esperando este mes para poder tener esta calabaza está increíble 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 qué fue lo que pasó en nuestro último vídeo había tenido una pues se empezó a echar a perder y vamos a poner tuve un agujero nuestra calabaza que fue lo que hice para conservarla pues muy fácil la pusimos en un cuarto frío en un cuarto frío la limpiamos y la pudimos conservar para octubre max aquí está nuestra calabaza big moon podemos verla vale la pena en verdad vale la pena cosechar vale la pena sembrar podemos ver los dientes de la calabaza vean qué ancho es el tallo es bastante ancho bastante bastante ancho y es una satisfacción decir yo la planté por eso es que los invitamos que sigan cosechando porque vale la pena y espero el año que entra tengamos no una sino cuatro o cinco calabazas al mismo tiempo de diferentes estilos ahí están los faroles que hemos puesto para octubre para recibir las fiestas como se merecen amigos quiero darles las gracias seguiremos en contacto y prepárense porque octubre es el mejor uno de los mejores meses donde los que amamos las calabazas disfrutamos compren muchas aprovechen en los supermercados vayan compren calabazas y agarren las semillas hay que secarlas quitarlas bien limpiarlas y poner la semilla a secar de preferencia que sea adentro porque afuera corren corren peligro con las aves los ratones y animales que hay afuera es mejor que los tengan en un plato con una servilleta y las pongan ahí a secar unos 15 20 días aprovechen ahorita que hay variedad de calabazas aquí nos despedimos con esta hermosa postal espero que les haya gustado y vean que vale la pena vale la pena tener esta calabaza saludos y nos vemos en la próxima